Hablar de qué va a pasar con el dólar en la Argentina, que es lo que más se están preguntando muchos hoy en día, sobre todo porque el gobierno dice que ahora ya está, que se planchó. ¿Cuándo se volvió a abrir un desembolso del FMI? Bueno, es una buena pregunta qué va a pasar con el dólar. Ojalá tuviera la bola mágica como para decir, va a estar a tal cotización. Lo que sí tenemos es por lo menos algunas referencias de qué es lo que está pasando. Por quinto día consecutivo hoy bajó la cotización. Vamos a ver por qué está bajando ahora el dólar, pero sí lo que tenemos es cuál es la expectativa del mercado para diciembre. 50 con 20 es lo que estiman los distintos analistas del mercado. ¿Qué dicen? ¿Qué tiran? Es lo que dicen, le dicen al Banco Central en una encuesta que hace el Banco Central todos los meses, el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, 50 con 20. Pero cuando juegan ponen a 55, 53. ¿Qué es el dólar futuro, que es justamente lo que traje acá? Esto es a enero de este año, es la cotización de hoy, 55 con 10 es lo que dice el mercado que va, o por lo menos la cobertura que hace hoy en función del valor del dólar de hoy y de las tasas de hoy, si esto se estira en el tiempo, la cobertura que hacen para enero es de 55 con 10. Es decir, a condiciones de hoy estirado en el tiempo, el dólar debería estar en 55 con 10 en el caso de enero. La policía es lo que están apostando, lo que están jugando cuando tienen que ponerla, dicen va a estar a 55 pesos. Exacto. Y acá la gran pregunta es, ¿cuáles son las proyecciones hacia adelante? Porque decís, bueno, ¿qué va a pasar? Hoy estamos así y un poco la proyección hacia adelante es esta. Aproximadamente está cotizando en 43. Ahora, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, de ahora en adelante no tenemos más todos los agrodólares. Ustedes saben que la época de cosecha en Argentina es marzo y a partir de ahí empieza a entrar el grueso de los dólares de la cosecha. Este año fue el quinto, la peor cotización en cinco años. A pesar de que, por ejemplo, el año pasado fue una de las peores cosechas. Aún la liquidación de este año fue muy mala. Esto lo contó hoy, por ejemplo, el diario La Nación. Como si quieren ir a buscar notas, lo escribieron hoy. Y en el caso de la proyección hacia adelante también está algo que generó bastantes complicaciones en 2018 que tienen que ver con el ingreso de capitales especulativos. Sí, sí, sí. Se está volviendo a generar una gran masa de inversiones financieros, sobre todo apostando a las altísimas tasas en pesos que está pagando el Banco Central a través de distintos instrumentos e incluso también el Ministerio de Hacienda. Y entonces acá lo que va pasando es que el Banco Central le aclara mucho el panorama a los inversores financieros, les garantiza una tasa de interés en pesos que las sostiene durante todo el mes y a la vez está sentado sobre todo el aporte del FMI que le permite frenar una eventual corrida. Todo esto hace que nos preguntemos cuándo salen todos estos dólares. Antes de las elecciones el gobierno va a hacer lo posible para que no, ¿no? Una corrida no se banca. En términos electorales no se banca el gobierno. Veremos fuerte lo que cuenta Steffi. Vamos a seguir charlando un rato con Aníbal. Ya está el pepo con nosotros para hablar un poco de cómo está la calle, pero también de cultura, algo que nos interesa un montón acá en esto recién empieza. ¿Se banca una corrida el gobierno o no? Como decía Steffi, si llega a darse. La realidad es que el gobierno está en la ifuera hace mucho tiempo. Lo salvó el FMI. Y el FMI permite que haya ese tipo de corridas donde se ha fugado mucho dinero. En forma incomprensible el artículo 6 del propio estatuto dice que no va a financiar nunca esa situación. ¿Por qué lo está haciendo entonces? Porque es Estados Unidos el que presiona para sostener un punto de derecha en Sudamérica. Es una cosa incomprensible. La verdad que no se entiende. Es posible cualquier cosa. ¿Qué es lo que van a hacer? Hay que escucharlo a Lipton, que era tan duro. A ver, mejor no lo hacen que sea tan duro y que acepte determinadas cosas. O se le va a complicar. Porque muchos de los que son, o los que van a tener que liquidar, soñaban con liquidar a 50 mangos el dólar. La cosecha, sí, sí. Y los contratos de dólar futuro a febrero estaban cerrando entre 60 y 61. ¿No los ves perdiendo plata para concretar que gane Macri? Ni loco. ¿No? Ni loco. Entonces se van a retener las hojas. Nada, salvo, y van a jugar como están jugando hasta ahora, de la manera mejor que pueda. Luego Copáter tiene el hijo, la hija, que trabaja con Marcos Peña y viaja con el presidente. Pero no lo compres por chupamedia. Es un tipo que ha hecho negocios mega millonarios y con lo cual le trae dolores de cabeza del pueblo de Bernardo Corco Copáter, el presidente del club, que soy socio del club agropecuario de Carlos Casares, que más de un dolor de cabeza tiene por el mismo apellido y tiene que andar explicando que no hace las cosas de su primo.